Después, cuando vuelve a apuñalar a la segunda, la arrastra por la casa y la deja en su cama y se acuesta con ella a dormir. Oye, llena de Querétaro, ¿me fuiste infiel con el padre Ramón? ¿Cuál fue la respuesta de Claudia? No. No. Cuando encuentra el del niño, ella llama a la policía inmediatamente.